Y si me permiten, hoy yo quiero hacer referencia al desplegado que publica el nuevo Primo. ¿Cómo se llaman estos cursos ahora? Esta coalición 5 de mayo, ¿no? Digamos, además es que me parece una muy poca creatividad de parte de ellos. Me parece un abuso que toman la fecha de una gesta heroica tan importante para los poblanos para hacer un lucro polio. De muy malprostor, pero eso un poco vuelve a apuntar de cuerpo entero al PRI de toda la vida. Pero lo que vemos en el caso de Álvaro Agatilista es un caso muy triste. Un caso muy triste porque resulta que el señor, siendo presidente municipal, y esa inhabilitación, dicho sea de paso, se da con la anuencia de los diputados del PRI. Y también, pues está de su palino, el poder precioso, como tal, como gobernador, y se finca en esas responsabilidades. Él recurre al juicio de amparo, tratando de revertir esta situación. Y mientras está el amparo en curso, se suspende, se suspende. La inhabilitación por seis años, seis meses, que se definicó. Y por lo tanto no comienza a correr ese plazo. Y fíjense nada más, los usos y prácticas del PRI, como están casados seguramente por bienes mancomunados él y su esposa, pues dice, pues si no voy yo, que venga mi esposa. A esas personas está defendiendo Fernando Moreno Peña, y se le hace muy fácil el expediente. Como están tan acostumbrados a manipular ellos instituciones electorales en sus propios estados, como lo vimos en Coahuila, como lo vimos en Veracruz, como lo hemos visto en tantos casos. Dicen, aquí lo está haciendo igual Moreno Valle. Y acusa al gobernador Moreno Valle de estar detrás del Instituto Electoral, y acusa al Instituto Electoral de estar todo parcialmente a favor de nosotros. Lo cual es absolutamente falso. Es una gran irresponsabilidad. En este caso, yo ya leí el expediente, ya lo estudié, como abogado que soy, yo les puedo decir que está perfectamente apagada la decisión del Instituto Electoral, que este Angelito Álvaro Alatriste no tiene por qué ser candidato porque está inhabilitado, está inhabilitado por ser un mal servidor público, porque fue un mal alcalde de Tehuacán. Y porque entonces tienen que jugar con las reglas que tenemos establecidas y con el árbitro que tenemos establecido, y si no, que no compitan. No puede ser que si las cosas son a su favor, entonces todo el mundo está actuando bien, y si son en su contra, todos son los vendidos. Entonces, por eso es que yo digo que en este caso, ni tiene que ver el gobernador Moreno Valle en el asunto, ni se vale desconocer o descalificar al Instituto Electoral del Estado por una actuación estrictamente apegada a derecho. No tienen vergüenza en estar defendiendo a lo indefendible, como es Álvaro Alatriste, un mal presidente municipal, castigado, inhabilitado, y que toda su discusión sea ah, pero ya pasó el castigo, ya pasó el poscorrón, para citar al clásico, ya pasó el castigo cuando no ha pasado, porque es hasta septiembre, y que no contentes con eso metan a la esposa, y así nos vamos a repartir del poder como un auténtico botínico. Entonces, sí, le quiero contestar yo, que me trae una opción europea. Ya llegué a Puebla para responder todas y cada una de las infamias de las acusaciones sin sustento, de las barbaridades a las que está acostumbrado a decir, y que no tiene respuesta. Ya llegó que le va a dar respuesta a todas y cada una de sus acusaciones, y que saben que yo no hablo simplemente al aire, yo hablo con verdades, con fundamento, con elementos duros, y eso lo voy a estar haciendo por el resto de este proceso. ¡Oye!